Hoy vamos a hacer un hermoso tema de Arjona que se llama Ella Baila Sola. Voy a entrar en el tema musical porque me emociona mucho. Vamos a poner el transporte en el casillero 6. Otro día les voy a contar para qué es. Arjona, te quiero conocer. Hay un bandoneón y ponen La menor, casillero 6 como La menor. Vamos a hacer la melodía del bandoneón. 32 como si fuera al aire, ¿no? Tercer cuerda, segundo casillero. Segunda cuerda al aire, en el 1 y en el 3 y al aire nuevamente. El piano. Primero, primer cuerda, 3, 5, 3, 1, 0. Segunda cuerda, tercer casillero. Y la colita del final. Primero, primer cuerda al aire. Segunda cuerda, tercer casillero. Primera al aire. Y empieza. Los violines. Entonces. Segunda cuerda, primer casillero. Tercer casillero. Primera al aire. Segunda cuerda, primer casillero nuevamente. Y ahora el final. Primer cuerda, quinto casillero. Sería, ¿no? Tercero. Primero. Primero. Al aire. Segunda cuerda, tercer casillero. Y al aire. Y ahí empezaría. Hay una cadencia muy, muy, muy de Piazola, muy argentina. Que es. La menor, le ponen el sol. Con el tercer, el dedo tres, el dedo cuatro en la tercera, en el tercer casillero de la sexta cuerda. Y van bajando. Segundo. Primero. Millones de canciones. Vuelve a la menor Tres Dos Uno Sol La menor Re menor Mi La menor Sol La menor Mi La menor Sol La menor Fa La menor Ahí está Lo Fa Mi La menor Vamos como antes Les voy a dar la escala para improvisar Primer cuerda Cero Uno Tres Segunda cuerda Cero Uno Tres Tercera Cero Dos Cuatro Cuarta cuerda Dos Tres Tres Tres